Hola que tal amigos de Mariko Music Center ¿Recuerdan el primer video sobre las cuerdas en iron contra las cuerdas de metal? Hoy vamos a explicar un poquito más a fondo por qué no ponerle cuerdas de metal a una guitarra La razón principal por la que una guitarra diseñada para cuerdas en iron no deba de llevar cuerdas de metal es porque estas guitarras normalmente carecen de un alma El alma es una varilla que va por dentro del brazo que sirve para sostener la tensión extra que llevan las cuerdas de metal Esta brinda un soporte extra al brazo lo que evita que se te pandee con la tensión que generan las cuerdas de metal Pero esta no es la única función, esta alma puede ser ajustada en caso de que requieras un calibre de cuerdas más grande Esto es lo que conocemos todos como la calibración Esto fue una duda que les surgió a uno de nuestros amigos después de haber visto el primer video Recuerda que cualquier duda que tengas puedes contar con los especialistas de Mariko Music Center en cualquiera de sus incursales